Hola, me encuentro al paseo en el Alto de San Miguel. En el municipio de Caldas, a 30 kilómetros de la ciudad de Medellín, en Colombia, se encuentra ubicado el Alto de San Miguel, un lugar reconocido por el nacimiento del río Aburrá y dar vida al sistema montañoso que separa las cuencas del río Aburrá del río Cauca. Es una reserva natural que alberga importante biodiversidad, convirtiéndose en un ecosistema estratégico y privilegiado para el Valle del Aburrá. Es un espacio vital para el medio ambiente, por lo que es de gran importancia su conservación y restauración. Es un lugar perfecto para promover la apropiación social, ampliar el conocimiento de nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales, con la firme tarea de comprometernos con su protección, adquirir conciencia de su existencia y de todas las formas de vida que nos ofrece. La tarea es protegerlo para disminuir la brecha entre el medio ambiente y los seres humanos. Conservar la vida y la naturaleza. Cuidar este lindo lugar de nuestro país es cuidar nuestra vida, la vida de las ciudades y la vida de los ecosistemas del planeta. El Alto de San Miguel fue declarado en 1993 Reserva Ecológica por el municipio de Caldas, Antioquia. Alberga en más de 800 hectáreas más del 15% de la biodiversidad en Colombia. Es considerado una verdadera despensa de agua y en él crecen más de 250 especies de plantas y cientos de especies animales, como el cusumbo de montaña y el oso hormiguero. Si un día visitas este mágico lugar o cualquier otro destino y atractivo turístico natural, recuerda que la naturaleza espera de quienes la disfrutamos ser retribuida con un comportamiento ejemplar. ¡Segala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!